¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo me desconcentro en este juego, estoy frito Estos niveles no son cualquier cosa, de verdad No sé cómo llegué ahí, pero bueno, fue suerte Creo que la acabé porque esta mierda me obstaculiza el camino Pero menos mal lo reventé en el aire No sé cómo carajo Me encanta cuando sube la escalera Ok, no te suele la escalera, ok, cuando escala Me encanta cuando Link escala Se le ve lindo Bien, ahora eliminar ese Lucky to... Lo malo de esta mierda es que me tira... Exacto, preciso, ven Siempre me... me quita algún corazón Nunca lo... ¡Au! ¡Mierda! ¡Ah! No pude saltar a la derecha Porque es como que tenía las plantas ahí Concha de su madre Y en realidad soy muy concentrado, ¿verdad? Créanme que sí Pero el Lucky to es como que se movió muy rápido Por así decirlo Se me loqueó... ¿Cómo les digo? Me tira... Las cosas... Sus puercospines o lo que sea Me lo tira muy... Muy exacto, muy directo a mí No falla Tiene buena puntería No voy a agarrar hoja, ok Voy a ir a tratar de matarlo con hielo Porque... Pero miren, el hielo ya me lo quitaron ¡Qué imbécil, weón! Eso es por distraerme ¿Ven por hablar? Ay, Dios mío Mala onda, de verdad Ahora de nuevo la mierda de esta Ah, bueno Lo voy a matar con la espada para arriba, ¿ya? Bien, ya está No sé por qué no hice eso hace tiempo, weón Parezco medio... Retardador Bien, eh... ¿Qué voy a hacer acá? Ya, ya voy a buscar el secreto No sé cuál será, weón No tengo la más mínima idea La más remota idea La más puti idea de cuál sea el secreto ¿Cuál será el secreto de esta mierda, weón? ¿Cuál será el secreto de esta mierda, weón? Hay muchas cosas Muchos barriles Es un poco difícil saber, tratar de adivinar cuál es el secreto acá Voy a volar acá Puede que el secreto esté acá arriba ¿Quién sabe? No, pero no agarre impulso ¿Por qué no agarre impulso así? Me metió De nuevo no agarre impulso Voy a matar a estas plantas Claro, sí puedo agarre impulso Acá no sé qué hago, weón Si quieren vías infinitas, acá este pasto Tiene monedas infinitas, recuerden Quiero agarre impulso porque siento que Sí, pero siento que acá arriba hay algo, de hecho Pero no puedo O sea, sí Sí, ven Pero Nada, me quedé ahí ¿Qué pasó? Me quedé ahí Llegué, pero me quedé ahí Es como que el creador La tubería la mandó hasta arriba Nada, no había nada Yo como imbécil creyendo que de verdad había algo Estoy tratando de poner arriba A ver si hay alguna puertita por ahí Pero no hay nada Así que Qué pena de agarrar Estoy tratando de ver si hay una llave que agarrar No sé No, no No hay nada Bueno Seguimos Qué imbécil que soy O sea, ya Una vez casi lo comete el error La segunda lo cometí y no digo Ya, eso es estúpido De mi parte, obviamente No sé qué me pasa ¿Ven lo que acabo de hacer? El fusil ya no da Y no tengo por qué molestarme Porque yo solito me estoy cagando Ni siquiera sé Ni siquiera Ni me percaté De la hora De el No sé cuánto tiempo llevaré Bueno Seguimos en la misma onda ¿No? De morir así Estúpidamente A este paso No voy a llegar ni a la mitad Del nivel Les cuento algo Muy sincero Parece que Con toda sinceridad Les cuento algo Voy a llegar simplemente A agarrar En este video Simplemente voy a agarrar El secreto de este nivel Porque este nivel De por sí Es muy largo Es muy largo el nivel Y si sigo perdiendo De esta manera Peor todavía Me voy a morir más Se me van a ir los ¿Por qué sigo Congelando al pato En ese lugar Que es tan In Es tan inseguro Y lo sigo congelando Me dejó retardado mental ¿Qué carajo? ¿Cómo me pasa? ¡Gracias! 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 No, está bien La... va a volar Me va a servir ya ¡Acá es donde! ¡Carajo! ¡No me hables, huevón! ¡Ya! ¡Acá es donde! Tengo sinceramente que... No perder nada de bien No perder ningún corazón, como lo acabo de hacer Ya revisamos todos estos barriles Esta parte es bien... Creo que el secreto debe estar ahí en ese barril Porque es como que pasar por abajo no puedo O sí, no sé A ver, a ver, vamos... Sí, sí, sí Pero claro, que el secreto está ahí, de hecho Es como que tengo que romper esto a propósito Y por acá debe estar, ¿no? Igual voy a revisar acá a la izquierda Esto es un poco peligroso Ahora vamos a revisar todos acá, ¿no? No Ok Tampoco ¿Por qué me la complican así la vida, huevo? Bien, 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 bien Parece que el secreto está por acá Porque esta parte está bien jodida O no Sí, parece... No, no sé No, no sé el secreto Puta madre Era un lugar normal y corriente Era un camino común y corriente El cuero no me acordaba ¿Qué? Me caen por todos lados, no puedo hacer... ¡Ah, ya no podía hacer nada! Bueno ¿Vamos a revisar esto? Creo que ya revisé, he hecho... Estos... Igual tengo que cerciorarme bien Y no sé por qué no sigue avanzando por la derecha Dudo mucho, sinceramente Dudo mucho que el secreto esté en esta prueba No sé lo dudo No sé lo dudo Pero igual voy a revisar todo, obviamente No No, no hay nada No hay nada Ya, el secreto debería estar como que... Qué sé yo, puta moneda rojera Oh, shit Qué bien Bien El secreto debería estar por acá Debería Debería No sé Vamos a correr acá Vamos a correr acá No, ya acabó el nivel acá Ah, ya sé cuál es el secreto Ok, es más que obvio Vamos al huevo como en Mario Bros. 2 para viajar Ok Y vamos a cerrar la llave Y vamos a abrirla El cerrojo que... Puta madre Lo que voy a hacer es O esperar el huevo Que no sé si llegue O volar nuevamente hacia la izquierda Ok Todavía tenemos oportunidad Porque tenemos la hoja, menos mal O sea, tenemos alas Eso es lo que nos salva Bueno, el huevo parece que no va a llegar nunca, así que... Necesito un pulso de nuevo Esta música de Mario Bros. 2 Siempre me ha dado miedo Hasta ahora es como que una música muy... Sí, la música... Por favor llega, por el amor de Dios Tienes que llegar, por favor, por favor, por favor, por favor Ya, eso estuvo muy bueno Pero bueno, me estoy yendo a la rechucha de su madre No es el camino Vamos a tener que caer y al mismo tiempo Ya, eso es zampo Ya Ok Ahora tenemos que acá... Ya, esto es difícil ¡Qué idiota que soy! Me vale madres Me vale madres No, es que no está tan fácil calcular ese huevo Esta... Viaja... Viaja muy rápido Es como que... Si tengo que parar Calcular de ahí va a ser un poco difícil No, pues... No me puedo... Quizá ustedes dirán Diego, ¿y por qué no vuelas hacia la derecha? Porque... Tengo miedo de que... No me alcance el vuelo Prefiero asegurarme con el huevo Que... Obviamente es como que... Tengo que admitir que el secreto no está tan... Nada fácil El secreto no está... Nada fácil Requiere... Un poquito de precisión ya, pero... Requiere un poquito de precisión y más concentración de mi parte en realidad He estado bastante concentrado, pero aún así no pude... Fue mucho para mí, ¿verdad? La dificultad... De... De calcular... Pisar el huevo después del... Del piso... Bueno... No importa... Ya, igual nos falta poco De nuevo vamos a pasar esto... Ya llegamos bien rápido, de hecho la mitad... Esto no parece la mitad del nivel... Esto es como que... No es la mitad del nivel, porque ya... Puta madre, me olvidé la... Oye, ¿saben qué? Voy a... Voy a... Con fe nomás voy a volar... A la mierda todo, weón... Nada, weón... Voy a volar... A la mierda... No, no... Es que... ¡Ah! ¡Qué incómodo es esto! ¡Estoy perdiendo mucho tiempo! Tienen que dejar presionar la Y Porque ahí si no va a tirar su espada y me va a retrasar No sé si iba volando hasta ahí Pero bueno, igual no podía volar Porque no agarraba el suficiente impulso para irme hacia la derecha Sí podía agarrar impulso para la izquierda Para la derecha no Bien Nada, creo que nos pelamos 12 minutos en video más o menos Si no es más Este sería el secreto del primer nivel del bosque El bosque parece que está difícil No entres, dice la casa embrujada Que de hecho es que no sé si tenga secreto Es una vaina todo eso, así que bueno Yo grabo acá chicos y nos vemos en el próximo episodio Let's Play SuperMarioBros.x Cuídense, like, guarda el video si les ayudo Si les gustó, los quiero, adiós Bye bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video que esperas para suscribirte Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta, duda En video actual o mensaje privado por favor No en otros sitios Para poder contestarles rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video tengo varios links Y más información extra para que me puedas comunicar Y saber mis let's plays futuros Mis juegos futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs, etc. Si quieres saber que juegos he jugado O que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción Ahí les respondo todas mis dudas Y ahí pueden ver todos los juegos que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego que ustedes desean Justo en el video que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps F-R-A-P-S Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si, sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias Marin Alma Marin ¡Gracias!